Hermann Ebinghaus Barmen fue un filósofo y psicólogo alemán. Nació el 24 de enero de 1850 en Barmen. A los 17 años acudió a Bonn para estudiar historia y filosofía. Sus estudios fueron interrumpidos por la guerra franco-prusiana, durante la cual prestó servicio en el ejército. El 16 de agosto de 1873 recibió su doctorado. En 1885 publicó una de sus obras más conocidas, llamada Sobre la memoria, la cual contiene estudios sobre memoria, olvido y la curva del olvido. Ebinghaus usó a sí mismo como su único sujeto de estudio. Aprendía series de sílabas sin sentido consistente entre gramas vocal constante. En un experimento, Ebinghaus aprendió listas de 13 sílabas hasta el punto donde era capaz de repetir las listas dos veces en orden sin equivocación. Luego, observó su capacidad para recordar estas listas con varias demoras. Midió el tiempo que necesitaba para aprender las listas y cumplió el mismo criterio de dos recitaciones perfectas. Su principal contribución fue el diseño del test de lagunas. Es una prueba de inteligencia que mide la memoria de los niños y consiste en releer frases en las que aparecen espacios en blanco que hay que rellenar, ya que se omiten algunas palabras de forma voluntaria. Ebinghaus encontró que el aprendizaje mejoraba cuando el material era ensayado de manera abierta en vez de solo leído en silencio. También descubrió los efectos de la posición serial. El material del principio y el final es memorizado con mayor rapidez que el material del medio. Adoptó la teoría de debilitamiento del olvido, la cual asumía que los rastros de memoria simplemente se pierden, reemplazándola por la teoría de la interferencia, que sostiene que el olvido que es causado por el aprendizaje nuevo, que interfiere con la capacidad de recordar el aprendizaje anterior. La curva del olvido. En 1885 publicó sus estudios sobre la memoria. Algunas afirmaciones de Ebinghaus se encuentran en discusión. Tal es el caso, el de la curva del olvido, que hace referencia al material apenas aprendido, tiende a ser olvidado rápidamente al principio y luego con más lentitud. Este debate ha sido sostenido por investigaciones de la curva del olvido y concluyeron que mediante el empleo de dibujos y estímulos, uno también puede recuperar información a través del tiempo y no solo perderla. En 1885 postuló un modelo de organización de la memoria basado en cinco sistemas. Uno, memoria del trabajo. Dos, memoria episodica. Tres, memoria semática. Cuatro, memoria procesal. Cinco, memoria perceptiva. Murió el 26 de febrero de 1909 en Hall, Alemania. Gracias.